Hola, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer un ejercicio que es importantísimo. ¿Por qué digo eso? Porque realmente, cuando empezamos con la guitarra, o cuando ya tenemos un tipo con la guitarra, hay dos dedos que siempre fallan muchísimo, que es el dedo 4, que es el meñique, y el dedo 3, que es el anular. Entonces os voy a traer este ejercicio, que yo lo hago en mi rutina diaria, así que lo he organizado de la siguiente manera. Lo he metido a cuatro velocidades, una muy, muy, muy lenta, que la vamos a hacer a corchea. No te preocupes, porque te voy a ir explicando todo paso a paso. Primero vamos a escuchar el clip, pero también vamos a escuchar las palmas y el cajón, ¿de acuerdo? Para que así podamos ir escuchando cómo va entrando por tango. Y eso no va a resultar muy útil, porque así vamos haciendo el oído al compás de las palmas y el cajón. Y también este estudio tiene una cosa buenísima, porque vamos a trabajar el picado con la mano derecha. Entonces es un estudio completísimo. Así que deja lo que esté haciendo, coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cómo se llaman los dedos con la mano izquierda, ¿de acuerdo? Acuérdate que el pulgar, como lo tenemos detrás del mástiz, no lo contamos. Entonces contamos el índice como el 1, el medio como el 2, el anular como el 3 y el meñique como el 4. Así que ya sabiendo eso, vamos a poner el dedo 1 en el traste 7, ¿de acuerdo? De la primera cuerda. Y ya lo siguiente en el 8, en el 9 y en el 10. Voy a hacer aquí el ejercicio porque aquí tenemos mucha menos tensión que en el primer traste. Porque en el primer traste costaría muchísimo trabajo también. Podríamos hacer incluso hasta daño, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer en el traste 7. 7, 8, 9 y 10. Un 10 en la primera, ¿vale? Que en este caso, mira, lo vamos a empezar con el índice. Ahora un 9 en la primera. Otra vez 10. Y ahora tocamos el 8. ¿Vale? A la hora de levantar los dedos no lo levantamos así. ¿Vale? Así estaría mal. ¿Vale? Tenemos que levantarlo solo un poquito. O sea, ahora seguimos otra vez el 10, el 9, el 10 y el 7. ¿Vale? Entonces hemos hecho la primera cuerda. 10, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 7. ¿Vale? Seguimos con la primera cuerda. 10, 9, 10. Y ahora ponemos el 8 en la segunda cuerda. ¿Vale? Y otra vez tocamos la primera cuerda. 10, 9, 10. Y ponemos un 7 en la segunda cuerda. Realmente el ejercicio es ese. Porque ahora vamos a hacer lo mismo en la segunda cuerda. 10, 9, 10, 8. Todo en la segunda. Otra vez. 10, 9, 10, 7. Ahora. 10, 9, 10. El 8 en la tercera. Y otra vez. En la segunda. 10, 9, 10. Y en la tercera. Un 7. Ahora todo en la tercera. 10, 9, 10, 8. 10, 9, 10, 7. Otra vez. 10, 9, 10. Lo vamos a la cuarta. El 8. Y ahora la tercera. 10, 9, 10. Y lo vamos a la cuarta. El 7. Y ya todo en la cuarta. 10, 9, 10, 8. 10, 9, 10, 7. 10, 9, 10. Un 8 en la quinta. Y ya. 10, 9, 10. Un 7 en la quinta. Ahora todo en la quinta. 10, 9, 10, 8. 10, 9, 10. 7, 10, 9, 10. Un 8 en la sexta. Y en la quinta. 10, 9, 10. Y un 7 en la sexta. Ahora lo hacemos todo en la sexta igual. 10, 9, 10. 8, 10, 9, 10. 7, 10, 9, 10. Y ahora lo vamos a la quinta al 8. Y ya vamos a bajar. Otra vez la sexta. 10, 9, 10. Y el 7 en la quinta. Y ahora lo hacemos todo en la quinta. 10, 9, 10. 10, 9, 10. 10, 9, 10. 10, 10, 9, 10. El 8 en la cuarta. 10 en la quinta. 9, 10. El 7 en la cuarta. Todo en la cuarta. 10, 9, 10. El 8 en la cuarta. 10, 9, 10. El 7 en la tercera. Todo en la tercera. 10, 9, 10. El 8 en la cuarta. 10, 9, 10. El 8 en la cuarta. 10, 9, 10. Y lo vamos a un 8 en la segunda. Y ya. 10, 9, 10. En la tercera. Y lo vamos a un 7 en la segunda. Ahora todo en la segunda. 10, 9, 10. 8, 10, 9, 10. 7, 10, 9, 10. Y lo vamos a un 8 en la primera. Y ahora la segunda. 10, 9, 10. Y un 7 en la primera. Lo voy a hacer despacito. Al 7. A los 8 en la segunda. Al 7 en la segunda. Todo en la segunda. Estamos haciendo lo mismo que antes. Ahora en la tercera. Ahora todo en la cuarta. Todo en la quinta. Todo en la sexta. Ahora en la quinta. El 8. El 7 en la quinta. Todo en la quinta. El 8 en la cuarta. El 7 en la cuarta. El 8 en la cuarta. Vale. Ahora todo en la tercera. Todo en la segunda. ¿Vale? Y ahí terminaríamos. El ejercicio lo vamos a hacer dos veces. Hemos empezado desde la primera cuerda, hemos llegado hasta la sexta, de la sexta hemos tirado otra vez hasta la primera, otra vez a la sexta y a la primera. Y ahí terminaríamos. Ahora acordarse de la mano derecha. Como estoy haciendo un picado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? De que la posición de la mano tenemos que poner el pulgar, cuando estoy tocando en la primera, en la segunda, en la tercera y ya en la cuarta vamos subiendo el pulgar y siempre que descanse el dedo en la segunda cuerda. ¿Vale? Que ahí... ¿Ves? En la segunda cuerda lo tengo ahí apoyado. Y acordarse que es sin repetir. De todos modos, si no sale mucho con la mano derecha con el picado, lo podéis hacer con el pulgar, ¿de acuerdo? Pero es verdad que si lo haces con el picado, no te puedes imaginar lo que vas a mejorar. Si os duele mucho esta parte de la mano, que descanséis. Porque es verdad que esta parte de la musculatura de aquí no la tenemos muy entrenada. Entonces, en poco tiempo, seguro que te tira un poco de aquí. Entonces, nada, descansa un poquito, haz otra cosa y sigue con la rutina. Realmente, este ejercicio tampoco es que lo tengas que practicar muchísimo tiempo. Como todos los ejercicios, que duren unos 5 minutos. Y te das cuenta, juntando todos mis vídeos, desde que los hago muy lento hasta que los hago bastante rápido, no llegará ni a 8 minutos, ¿de acuerdo? Primero, memorízalo bien. Hazlo despacito. Que cada dedo esté en su sitio perfectamente. Y ya, cuando te vaya saliendo, lo empiezas a estudiar conmigo. Bueno, ahora, para quien ya le salga y ya lo sepa, vamos a empezar a hacer los ejercicios. 1, 2, 3, y... 2, 3, 4, 5... 5, 6, 7, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 16, 17, 16, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 16, 17. ¡Gracias! 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 1, 2, 3 y... ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3 y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!